A Zamora Chinchipe llegó el personal del Ministerio del Interior para capacitar a 320 miembros de la Policía Nacional, Tenientes Políticos e Intendente en temas relacionados sobre la redacción de partes policiales que se ajusten a los requerimientos de sintaxis, concordancia y lógica jurídica, lo cual permite aplicar la ley de manera oportuna ante los diferentes conflictos y delitos. La investigación criminal llegue a su fin adecuadamente, pues el parte policial es el primer eslabón en toda investigación criminal. Determinando cuáles son las falencias y con los capacitadores presentes ir mejorando. Para Luis Gordillo, fiscal provincial encargado, las inconsistencias en los partes policiales son comunes, lo que ha conllevado a que el infractor quede impune de su culpa. Por ello, este documento, que tiene carácter informativo, debe estar compuesto de coherencia y veracidad, en donde se identifique el hecho. De una información policial, del parte policial, pues nace prácticamente un proceso penal. Si aseguramos bien las bases, vamos a tener éxito en la prosecución del proceso penal. La fecha, el lugar y la identificación de los testigos en un hecho son las principales fallas que se registran en los partes policiales. De ahí la importancia de que los uniformados conozcan sus errores y se capaciten. Aprendiendo nuevos temas que desconocemos, como ser las multas por no asistir a una audiencia, y así aspectos que queremos ir mejorando. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.